La República Bolivariana de Venezuela está localizada dentro del continente americano, en América del Sur, limitando al norte con el Mar Caribe, al este con el Océano Atlántico, al sur con Brasil y al oeste con Colombia. Nuestra patria cuenta con una superficie continental e insular de 916.445 kilómetros cuadrados, además con una amplia línea de costa que alcanza los 2.183 kilómetros. Por otro lado, Venezuela posee una gran diversidad geográfica y agroecológica, debido a su condición de país caribeño, andino, llanero y amazónico, distinguiéndose un conjunto de regiones naturales claramente diferenciadas. Su ubicación geográfica le otorga a la nación buenas potencialidades para la agricultura tropical, lo que permite obtener altos rendimientos en cultivos de carácter permanente, tales como café, cacao, palma, aceitera, frutales o semipermanentes, como caña de azúcar, cambur, plátano y yuca. En nuestra historia contemporánea, la agricultura ha sufrido importantes transformaciones en cuanto a su financiamiento y funcionalidad que le ha permitido adaptarse a las nuevas necesidades de los venezolanos, creándose para su sustentación una serie de instituciones y organismos que han contribuido a potenciar el sector agroproductivo. El Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras formula las políticas para el desarrollo del sector agropecuario y de desarrollo rural para dar cumplimiento a las mismas. Este ministerio tenía entre sus entes y órganos adcritos al Instituto Agrario Nacional, creado el 30 de junio de 1949, mismo que funcionó hasta el año 2001, cuando se funda el actual Instituto Nacional de Desarrollo Rural. El INDER es creado mediante el Decreto de Ley de Tierras propuesta por el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. A lo largo de estos 20 años, esta institución ha acompañado al campesinado nacional brindándole apoyo técnico, académico y dotación de equipos de trabajo para contribuir al crecimiento del sector durante su historia. Los vértices entre los cuales se cimentan las bases del Instituto Nacional de Desarrollo Rural son básicamente tres. Todo lo concerniente a los sistemas de riego, grandes, medianos y pequeños, que dan sustentabilidad a cada una de las producciones generadas en los diferentes rubros en nuestro país. La viabilidad agrícola que da acceso prácticamente a cada uno de los entornos del desarrollo rural de los productores y productoras, campesinos y campesinas que forman parte del motor agroproductivo de la nación. Y el tercer vértice, que es el que acomete la parte del alumbrado agrícola. Cada uno de estos vértices, entrelazados entre sí, transversan todo lo que es la producción a nivel nacional. Y es allí donde el INDER, a lo largo de estos 20 años, se ha potenciado como el principal brazo ejecutor del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierra en nuestro país. En materia de riego, el INDER cuenta con dos grandes sistemas ubicados en los principales estados productores, como son Sistema de Riego Las Majaguas en el Estado portuguesa y el Sistema de Riego Río Huarico en el Estado Bolivariano de Huarico. Majaguas, Majaguas para mí es fertilidad. Majaguas para mí es producción. Majaguas para mí es familia. Majaguas para mí es venezolanidad. Este sistema maneja directamente más de 32.000 hectáreas en lo que es dentro de la poligonal de riego y más de 13.000 en fuera de la poligonal. Estamos hablando más de 45.000 hectáreas de siembra de cereales, de ganadería, que reimpulsan lo que es la economía y el aparato productivo del Estado Huarico y nuestro municipio Francisco de Miranda. A través de estas infraestructuras de gran envergadura es que se consolida la siembra de importantes rubros, tales como cereales y hortalizas, para el logro de la soberanía agroalimentaria. A un lado a estas acciones, el INDER apoya los procesos agrarios de los pequeños y medianos productores, atendiendo a unidades de menor envergadura, pero que también tributan a la soberanía agroalimentaria. Para ello cuenta con empresas que poseen sólidos encadenamientos productivos, como lo son las empresas socialistas de producción, Río Tiznados, Valle de Quíbor y José Ignacio de Abreu, esta empresa es una de las dos más grandes y más importantes del Estado Huarico, ya que aporta de manera exponencial al sistema productivo del Estado. Y hablar del INDER es hablar de progreso en los sectores rurales de Venezuela. En estos 20 años queremos sentirnos orgullosos de formar parte de esta gran familia. ¡Venceremos! Acá en las instalaciones de la Empresa Integral de Producción Agraria Socialista Valle de Quíbor, que hoy estamos honrados de celebrar el 20 aniversario del instituto al cual ella está al mando, Instituto Nacional de Desarrollo Rural, del cual somos, es el primer accionista de esta empresa, Empresa Integral de Producción Agraria Socialista Valle de Quíbor, eje de la zona de conocimiento productivo, eje de operaciones y logística de este Valle de Quíbor y que estamos llevando de la mano produciendo en medio de pandemia, produciendo en medio de bloqueo, dándole a demostrar de la mano de nuestros productores que sí se puede y que sí estamos avanzando en esta nuestra patria. He sido testigo del trabajo arduo y constante de nuestros compañeros del INDER y quiero felicitarlos por sus 20 años, pidiéndole al Todopoderoso que continúen desplegando toda su iniciativa de manera eficaz y eficiente para seguir contribuyendo con el desarrollo del sector agrícola del país. Es por esto que me atrevo a decir que el INDER y sus empresas tienen con qué. ¡Feliz aniversario! Mismas que han permitido fortalecer nuevas estrategias para lograr la producción de alimentos concentrados y cubrir la demanda de los productores de rubros tales como hortalizas, musasias y cereales, así como de desarrollos avícolas, porcinos, bovinos y piscícolas, contribuyendo de esta manera a la seguridad alimentaria, la protección del ambiente y el bienestar del campesino venezolano. El INDER siempre ha acompañado al productor. ¿Cómo? Asistiéndolo técnicamente, con la agroecología. El INDER tradujo aquello que parecía una crisis en una gran oportunidad de seguir venciendo y de seguir construyendo socialismo a nivel nacional, de seguir apoyando al campesino, con lo poco o con lo mucho, pero siempre con la intención de seguir adelante y de hacer cosas por el desarrollo agrario de este país. En cuanto al aspecto formativo, se han consolidado espacios para la reflexión y promoción de plataformas organizativas con bases estratégicas impartidas a través de actividades formativas tales como talleres, foros, desarrollo de material audiovisual, entre otros. Hemos estado desarrollando pequeños proyectos como huertos escolares, huertos familiares y huertos institucionales, de los cuales podemos destacar un espacio bien importante que tenemos en la Fundación Montaraz. Es un espacio formativo. También es importante destacar un espacio de huerto institucional que se está llevando a cabo en la Armada, en la Comandancia de la Armada, aquí en San Bernardino, para que los compañeros que allí hacen vida puedan verse beneficiados con esas alternativas que tenemos allí. En los últimos tres años, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural ha ejecutado una serie de alianzas tanto con gobernación bolivariana como con el sector privado para poder acometer todo lo referente a la vialidad agrícola. Y gracias a los esfuerzos sostenidos desde los viceministerios que conforman el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierra. Se dieron en calidad de donación a diferentes instituciones, entre ellas el INDER, un equipo de motobomba que es para impulsar los sistemas de riego de aquellos pequeños productores que han desarrollado cultivos entre 3 y 5 hectáreas. En este último año, el INDER ha podido desarrollar a través de diferentes convenios la facilitación de este instrumento a productores y productoras a nivel de todo el país. De esta manera, de la mano de los coordinadores regionales se ha podido potenciar en casi todos los estados de nuestro país el sistema de bombeo con el uso de este instrumento. Se ha desarrollado espacios agrícolas impulsando de igual manera la atención al pequeño y mediano productor desde sus propias instalaciones. Estos 20 años que es del INDER en cual tengo 9 años trabajando para la institución venimos haciendo un trabajo junto con la vicealmirante de esta presidenta María Luisa Contreras venimos repotenciando las bases y que las instituciones se integren y apoyen a nuestros pequeños y medianos productores. Sigamos apostando al país apostando a la producción agrícola para que nuestros productores se sientan apoyados y sigan apostando a la producción de nuestro país. Mucho ha sido el transitar en las acciones en pro del desarrollo agroproductivo del país donde el INDER ha estado presente y es por ello que en este último año se han ejecutado 5 expoferias agrícolas destacándose escenarios tales como Expoferia Viva el Cacao Primera Gran Feria Agrícola y Pecuaria Expoferia Agrícola Valle de Quibor Expoferia Agrofuturo Barlovento y la Gran Feria Agrícola Sembrando Futuro Recientemente se dio la apertura de los sistemas de riego Las Amajaguas en el Estado Portuguesa y Río Huarico en el Estado Huarico para el ciclo Norte Verano 12.021-2022 Acción que garantizará la producción de arroz maíz entre otros rubros esenciales para la alimentación de nuestro pueblo Queridos trabajadores y trabajadoras que conforman el Instituto Nacional de Desarrollo Rural Queridos coordinadores regionales a lo largo de los 23 estados de nuestro país Queridos presidentes de empresas de producción socialista y de riego que forman parte de este importante Instituto Hoy, al arribar a estos 20 años de creación quiero hacerles llegar y más exclusivas palabras de felicitación por ser ustedes nuestro potencial humano el principal pilar sobre el cual se basamenta este Instituto Sigamos adelante en esta Venezuela Bolivariana Sigamos contribuyendo a la seguridad agroalimentaria Sigamos siendo el Instituto punta de lanza en nuestro ministerio para demostrar que ante todo y sobre todas las cosas producir es vencer Somos trinchera de compromiso y lealtad al presidente Nicolás Maduro y a sus políticas hacia el sector agroalimentario de Venezuela Producir es vencer y lealtad